Muy bien, el título del mensaje de este día es un Cristo interino, ¿cómo se llama? Y vamos a leer Lucas capítulo 17 del versículo 11 al 19 Dice, yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros Cuando él los vio les dijo y mostraba a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban fueron limpiados Entonces uno de ellos viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies Dándole gracias y este era samaritano Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha que? Salvado Incline su rostro, vamos a orar un momento para que el Señor nos hable Padre, gracias por este día que podemos venir a tu casa Y humillar nuestro corazón delante de tu palabra Te pedimos que con tu espíritu Señor nos ayudes a recibir tu palabra Que pongas en nosotros la mente de Cristo Que nos ayudes a ver las cosas como tú las ves Gracias por los milagros que estás haciendo en medio de esta reunión Gracias por la vida de tus hijos, de tus hijas Gracias Señor porque tú eres un Dios perfecto, bueno en todo tiempo Y sé Señor que estás haciendo cosas poderosas en medio de nosotros Y todo el que cree dice amén Muy bien, siempre insisto en lo importante de leer la Biblia en cámara lenta Es una forma de invitarlos a que cuando leamos la Biblia No lo hagamos tan rápido que no le encontremos sentido exacto a lo que Dios nos quiere decir Es una tentación que enfrentamos cada día Tener una comunión con Dios o ese momento devocional tan rápido Que no le sacamos el jugo a lo que la palabra dice Entonces nos puede pasar que por ejemplo nos enfrentamos a un texto como este A una historia como este y lo podemos repetir a todo el mundo Pues Jesús pasó, habían 10 leprosos, lo sanó y solamente uno regresó y le dio gracias y ya Y qué pasó más nada y no podemos interiorizar No logramos tener un poco más de la palabra Y por eso creo que es necesario esforzarnos e intencionalmente hacer el ejercicio De detenernos y poder tratar de sacar al máximo lo que hay en la palabra de Dios Por eso esta mañana vamos a tratar de interiorizar un poquito más este texto Y vamos a dramatizarlo Para eso necesito a 11 voluntarios No tan rápido que se caen Listo Muy bien Lo que vamos a hacer es lo siguiente Tú que fuiste el que llegaste con abrazos tienes pinta de Jesús Ven para acá Tú eres Jesús Ok Solo Jesús aquí A la esposa Se aporta bien Si se aporta bien Muy bien Y aquí están los 10 leprosos Los 10 leprosos echen para allá Muy bien Ustedes me van a ayudar Más para allá, más para allá, más para allá Listo Lo que vamos a hacer es lo siguiente Yo le voy a pedir al pastor Gilberto Que él va a leer el texto otra vez con su voz tipo Dios Él tiene la voz tipo Dios Ya lo van a escuchar Algunas veces yo digo Señor quiero escucharte audiblemente Y lo llamo a él Porque Aló Ya van a ver Que no es lo mismo leer la Biblia con la voz de uno Él la lee y uno dice No, mejor la leo mentalmente Cuando él lo lea Lo que vamos a hacer es dramatizar el texto Ok Entonces ustedes son los 10 leprosos Entonces ¿Cómo hacen los leprosos? Hagan como leprosos Ok Tienen que Como Walking Dead o Thriller De Michael Jackson Así, así, así Así Y cuando el texto dice Que los leprosos se iban acercando Ustedes van a caminar así Y van a hacer así Y van a extender una de las manos así Ok Uno, dos, tres, ensayando Perfecto Perfecto Contratados Muy bien Esto es Walking Dead A los Walking Dead Pero tú eres Jesús Ok Listo Ahora tú Jesús Cuando el texto lo diga Tú vas a estar aquí Tú vas a voltear Y vas a ver que ellos vienen Ellos Ustedes van a llegar hasta aquí ¿Verdad? Ok Tú vas a llegar hasta aquí Y tú los vas a ver Y como el texto dice Y él los mandó Que fueron de sacerdotes Tú vas a hacer así Vayan donde el sacerdote Ok Perfecto Y ustedes se van a devolver Y aquí necesito Necesito Tú vas a ser El que se devuelve Entonces Cuando ya todos se devuelven El texto dice Que iban siendo sanos O sea que Se van arreglando Se van arreglando Y todos salen Pero cuando tú llegues aquí A la escalera Tú te vas a detener Vas a verte Te vas a revisar Estás sano Y vienes corriendo Te arrodillas aquí Levantas tus manos Y le das gloria a Jesús ¿Verdad? El texto lo va a decir solito ¿Verdad? Jesús se acerca Le toma la mano Le pregunta ¿Dónde están los demás? Y le dice Levántate Lo levantas Y le dice Vete Tu fe te ha salvado ¿Estamos listos? ¿Sí o no? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Dame caballero Muy bien Entonces Esta es la Biblia En cámara lenta Para Centro Bíblico Acción Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria Y Galilea Y al entrar en una aldea Le salieron al encuentro Diez hombres leprosos Los cuales Se pararon de lejos Y alzaron la voz Diciendo Jesús Maestro Ten misericordia De nosotros Cuando él los vio Les dijo Y Mostraos a los sacerdotes Y aconteció Que mientras iba Fueron limpiados Entonces Uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios A gran voz Y se postró En tierra A sus pies Dándole gracias Y este Era samaritano Respondiendo Jesús dijo No son diez Los que fueron limpiados Y los nueve Donde están No hubo quien volviese Y diese gloria a Dios Sino este extranjero Y le dijo Levántate Vete Tu fe Te ha salvado El abrazo Falta el abrazo Muy bien Muy bien Un aplauso para ellos Excelente Muy bien Bien De esta historia Así hay que leer la Biblia Así Así se lee la Biblia Después le doy el número Del pastor Gilberto Para que Bien En esta historia Rápidamente sacamos Algunas enseñanzas La primera Peor que un problema Es tener la solución Sin Dios Peor que un problema Peor que cualquier condición Es tener la solución Sin Dios Fíjense que Eran diez leprosos Que fueron sanos Pero ellos tomaron Una decisión Interesante Y fue Estar satisfechos Solamente con la sanidad Y dejar las cosas así Y de pronto nosotros Pensamos Al llegar aquí Lo único que necesito Es que Dios me dé plata Y hay gente Que hasta escribe En sus redes sociales Dios dame Salud Que de lo demás Me encargo yo Hay que ser muy atrevido Para pensar así Porque esta mentalidad De Yo a Dios Yo puedo Manejar mi propia vida Es lo que nos hace Fracasar una y otra Y otra vez Y la respuesta Que tú necesitas Mi amigo O mi amiga No está solamente En lo que tú puedes obtener O en lo que tú puedes hacer Tú necesitas a Jesús Sin Jesús Todas las cosas Pierden sentido Él es la salsa de tomate De las papitas De tu vida Él es la sal Del aguacate De tu corazón Sin Él No la vas a vacilar nunca Por mucho que lo intentes Hay gente que no entiende Y piensa Yo sin Dios La puedo vacilar Tarde que temprano Y con lágrimas Quizás Vas a reconocer Señor ¿Por qué intenté hacerlo sin ti? ¿Por qué lo hice sin ti? Ahora Fíjense que hay gente que piensa Lo que necesito es un trabajo Donde tenga el trabajo Soluciono todos mis problemas No, tú no necesitas un trabajo Tú necesitas un trabajo Donde Dios esté Tú no necesitas casarte solamente Porque hay gente que piensa Hay de pronto quizás Una soltera aquí Que dice Ay Señor El día que me case Ese día voy a ser feliz No tienes ni idea De pronto hay un soltero aquí Que dice Yo lo que necesito Es una buena mujer Que me ame Que no grite Y que no gaste mucho Compadre En Colombia No había dado tanta fe Entonces Hay gente que piensa Es que si yo Si yo Soy sano Si se me quita la lepra Ya coroné No es verdad Sin Jesús No vas a coronar nada Sin Jesús Aunque los demás Digan Te va bien Tarde que temprano Tarde que temprano Las cosas pierden Su esencia Su sentido En las relaciones sentimentales En las relaciones familiares En el matrimonio En la relación de padre A hijo De hijo A padre En la universidad En el trabajo Al que exporta Que me importa En todas partes Jesús Es vida Él le da sentido A nuestra vida Ok Otra cosa que veo aquí En esta historia Es que esta historia Nos revela Esa tendencia Del corazón Humano De querer Utilizar A Dios Fíjense Que ellos No tuvieron inconveniente En acercarse A Jesús Y clamar Pero cuando Obtuvieron lo que quisieron Hasta ahí llegó Su relación con Dios Esto nos habla Que para ellos Jesús Solo era un momento En su vida Y esto es muy peligroso Y en una tendencia Del corazón Es decirle a Dios Tú me tienes que servir A mí Yo no te voy a servir A ti Tú no eres el rey De mi vida O decirlo Con la boca Pero no vivirlo Y tener una relación Con Dios Solamente el domingo Y pensar Bueno Ya fui a visitar Al viejito ese En la iglesia Para que no se amargue Contra mí Y el resto de la semana Como él se queda encerrado Hay gente que piensa Que Dios se queda encerrado Todo el domingo aquí Y se queda Enhuesado Esperando Ay ojalá Llegue rápido el domingo Para verlos otra vez No, no es así Por eso Dios Detesta La idolatría Porque La idolatría Te enseña Que tú puedes manipular A Dios Y colocarlo en un lugar Y que no hable Un Dios Que no escucha Un Dios Que no ve Un Dios Que es perfecto Porque no se mete En mis problemas Un Dios Que nunca me va a cuestionar Un Dios Que no ve lo que hago Cuando salgo de aquí Por eso Dios detesta La idolatría Porque nadie Lo puede manipular A él Porque él está En todas partes Al mismo tiempo Porque él habla Y habla todos los días Entonces Entonces en esta historia Vemos esa tendencia Del corazón Donde ya recibí Algo de Jesús Corro a hacer mi vida Como me parezca Corro a tomar Las decisiones Como a mí me parece Y esto es muy peligroso Es muy peligroso Ponerle un tiempo Un momento a Dios Él es el Rey Rey de Reyes Y Señor de Señores Él quiere ser El Rey de nuestra vida El que nos ayude Cuando no estamos aquí Aquí es ser muy Aquí es muy fácil Ser cristiano Es un ambiente propicio Pero Dios sabe Que el problema No está aquí Los problemas Están en nuestra casa En el trabajo En nuestras relaciones Y Dios dice Pues No me apartes De ti No te vayas Corriendo a hacer Las cosas No me dejes un tiempo Solamente cuando Me necesitas Ven que yo te quiero Enseñar La Biblia dice En Jeremías 33 Dice clama a mí Y yo te responderé Pero dice algo más Dice y te enseñaré Fíjate que no es solamente Darte una respuesta Dice y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú No conoces Otra cosa Que vemos En esta historia Es que Esta historia Nos ayuda a devolver El enfoque A lo más importante Que es Nuestra alma Este hombre Que se devolvió De alguna manera Él pudo entender Que no es suficiente Con tener todo Resuelto físicamente Si tu alma No tiene la paz De Dios Y quizá hay gente Aquí Que de pronto Dice Yo estoy bien Yo Tengo que pagar Algunas cosas Pero no es que Me esté muriendo Económicamente Tengo un buen trabajo Tengo salud Tengo mi casa Mi carro Realmente no tengo Ningún problema Que me agobie mucho Pero Eso es referente A lo que tú puedes ver A lo que está Afuera de ti Pero Y tu alma Cómo está tu alma Y por eso Este texto nos reta Porque este Que se devolvió Para él no fue suficiente Verse limpio Por fuera Él necesitaba Estar limpio Por dentro Y mis amigos Todos necesitamos Ese Jesús Que puede Hacer milagros Por fuera Pero también Puede Y quiere hacer Milagros por dentro Porque esos nueve Que se fueron 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 sanos Pero no salvos Por eso es que Jesús le dice Al que regresa Le dice Ahora Si eres salvo Ahora si puedes irte Vete Tu fe te ha salvado Hay unos que tienen Dinero Pero su corazón Está podrido Hay unos que se ven Muy bien Pero su corazón Está podrido No te dejes Engañar Por la moda Ni te dejes Engañar Por las apariencias Por lo que la gente Aplaude Jesús le dijo A los fariseos Ustedes son como Unas tumbas Por fuera Son impecables Pero por dentro La tumba está llena De algo podrido Y mis amigos Nuestro Jesús No está satisfecho Con nosotros Todos Día a día Tenemos cosas Que aprender Y que restaurar En nuestro corazón Que si no se atienden A tiempo Se pudre ¿Alguno de ustedes Ha tenido algo En la nevera Que se pudre Y que se daña Dentro de la nevera ¿Le ha pasado? No Ok Que uno abre la nevera Y hay un olorcito Y uno dice ¿De dónde sale eso? Y por fuera La nevera está impecable Pero uno abre Y sale el olor Y uno dice Y uno tiene que detenerse Descongelar la nevera Hasta que encuentra Que era eso Dios quiere Que te detengas Y que dejes Que Él pueda Hacer eso Que hizo Con el leproso Sanar el corazón Para que entonces Sí Puedas ir Atender las cosas Que tienes que atender Creo que Uno de los enemigos Más grandes Que tenemos En la prisa El afán Que tenemos Por resolverlo todo Ese afán No nos deja Llegar donde Jesús Y pedirle Que nos sane Porque Me imagino Que estos hombres Jesús los sanó Y enseguida Corrieron A arreglar Las cosas Que tenían que arreglar A resolver Las cosas Que estaban pendientes A ver en el cajero Cuánta plata Era que tenía O a cumplir Con el culto Que es que hay que cumplir Con el culto Pero solo uno Pensó Y reconoció De nada me sirve Ir y correr Atender todas las cosas Si no me arreglo Yo primero Antes de ser papá Antes de ser mamá Antes de ser esposo Antes de ser esposa Antes de estudiar Antes de ir a la empresa Antes de hacer Cualquier cosa Procura Procura Que tu corazón Este sano Para que entonces Lo podrido del corazón No dañen Y contaminen Lo que está Fuera de ti Ok Ahora En esta historia Hay un detalle Interesante Que como les digo La Biblia Hay que leerla En cámara lenta Resulta que En medio de la historia Hay un detallito Que puede pasar Ahí inadvertido Y era que El que se devolvió Era samaritano Y la Biblia Lo dice así El que se devolvió Casualmente Era samaritano Los samaritanos No eran muy queridos Por los judíos No se la llevaban bien Porque tuvieron Un conflicto político En el pasado Entonces para un judío Un samaritano Era lo peor Y para un samaritano Los judíos Eran lo peor Es increíble Miren Cuando yo era un muchacho Me acuerdo que Mi mamá Y en el colegio Nos enseñaban Que aquí en Colombia Durante muchos años Los liberales Y los conservadores Se mataban Y tenían una guerra Casada Ha pasado el tiempo Y pues los liberales Y los conservadores Como que ya Ahora son otros Y hay gente Que se cree muy Moderna Muy original Hay unos jóvenes Que se creen Que son Lo último Porque están repitiendo La misma historia De odio De hace tantos años Que no sirve Para absolutamente Nada Mis amigos No permitamos No perdamos El tiempo De nuestra vida En viejos Odios Nosotros los cristianos No fuimos llamados Para eso Tú sabes Nosotros los cristianos No fuimos llamados A hacerle eco A lo malo Me importa Que no digan amén Nosotros los cristianos No somos comunicadores De malas noticias Nosotros los cristianos No vivimos Para asustar A los demás Y nosotros los cristianos No somos llamados A odiar a nadie No sé que hay gente Que es cristiana Dice Y por facebook Escribo unas cosas Te digo Que tal Ojalá le vaya Si tú dices ser cristiano Y odias a alguien Tú de cristiano No tienes Nada Nada Si tú eres cristiano Y le deseas el mal a otro Tú de cristiano No tienes Nada No me alcanza para nada No tienes nada 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 No te vistas Y que yo vas para el cielo No te vistas Que no vas Porque el cielo No lo vas a empavar Hay gente que cree Que va a llegar al cielo Y decirle al señor Me prestas un computador Para escribir unas cositas Aquí en facebook A la gente Al cielo no lo vas a empavar Con tu amargura Con tu odio A Dios no lo vas a empavar Nosotros los cristianos No podemos perder el tiempo En viejos odios Y si alguien te ofendió ¿Qué tiene que hacer? Perdona Porque el peor ejemplo No es el que tu hijo Ve en la calle Sino el que está viendo en ti Porque en la calle Mira tu hijo va a ver Lo que quieras en la calle Pero sabes que es como Un tatuaje en el corazón Como respondías tú Como papá Como mamá Como reaccionaba Frente a tanto odio Lo que tú hablabas Si tú eres un papá Que hablas Y maldices el país Maldices al presidente Hablas de este Hablas de lo otro Tú estás enseñando A tu hijo a odiar Tú estás enseñando A tu hija a odiar A ser infeliz Ay entonces ¿Qué hago? No le digo la verdad Que la bache embuste Mire le voy a enseñar algo Si usted no sabe Qué decir Como dijo el gran sabio La vacila es más callado ¿Verdad? Usted no tiene que opinar todo Usted no tiene que comentarlo todo ¿Usted qué se cree William? ¿Vinás coche? No tiene que opinarlo todo Si usted no sabe La vacila es más callado Si usted no sabe de política Si usted no sabe de medicina Pero hay gente que Es un anhelo De que me duele la cabeza Ah no soy ni médico Yo leí un artículo Que si te duele de este lado Es porque tú no eres médico Si tú no estudiaste teología No eres pastor No hables de cosas de Dios Respeta Es que yo creo Y hay unos que escriben Y tú dices Dios mío Pero donde sacan Tanta carreta Es que yo creo Que Dios hace esto Y Dios Mira Cálmate Hay gente Los judíos Y los samaritanos Se tenían la inmunda Porque hace años Había un problema político Entre ellos Sin embargo Aunque Jesús Era judío Esto no limitó El que Jesús Tratara con samaritanos E hiciera grandes milagros Con los samaritanos Jesús Es nuestro maestro Es quien nos enseña A ir más allá Del odio Más allá Del resentimiento Aunque han podido Ofender a nuestra familia Aunque han podido Matar a quien sea Jesús Nos enseña A caminar Sobre las aguas De la ofensa Sobre la tormenta Del odio Para poder Ver cosas nuevas Por eso usted va a encontrar En la Biblia Que hay varias referencias A los samaritanos Por ejemplo La historia De la mujer samaritana ¿Se acuerdan De esa historia? La mujer samaritana Es una mujer Que tuvo cinco maridos Eso no lo digo yo Como chisme Eso está en la Biblia La mujer Que tuvo cinco maridos Tuvo una vida sentimental Muy tormentosa Pero esa mujer Un día se encontró Con Jesús Jesús tocó Su corazón La sanó Del resentimiento Del odio Del dolor Que tenía Y esa mujer Se devolvió A su pueblo Donde todo el mundo Sabía la mala fama Y hablaba mal De ella Y ella se devolvió Organizó un evento Para que la gente Escuchara a Jesús Jesús le cambió La vida A la samaritana Jesús Contó una parábola Y se la contó A los judíos De un tipo Que iba caminando Y lo atracaron Y lo dejaron Casi muerto Y Jesús contaba En esa parábola Que un pastor Pasó Vio más o menos Pero como iba Tarde para el culto El pastor Siguió de largo Jesús Le contaba En esa parábola Que el de la alabanza Iba por ahí También vio algo Y iba con el piano Y con los cables Iba muy apurado Y siguió de largo Y Jesús dice Pero Pasó un samaritano Y cuando Jesús Dice samaritano Yo me imagino Que los judíos Dijeron ¿Qué? ¿Cómo así? El samaritano Resultó siendo El bueno de la historia Jesús dijo Y el samaritano Vio al otro Y tuvo compasión No tenía un sistema Religioso perfecto De pronto No lo sabía todo Pero hizo lo que Dios haría Y se detuvo De pronto De pronto Los diez leprosos Cuando Jesús Les dijo Vayan a presentarse Al sacerdote Pensaron Ahora Yo puedo manipular Mi vida de fe Porque me presento Delante del sacerdote Y alardeo Mi sanidad Y tengo tronco De testimonio Y lo comento Por todas partes Y voy por todo el mundo Predicando Y puedo tener una vida Un ministerio Sin Jesús Alardeando de Jesús Pero sin Jesús Algunas veces Estamos satisfechos Porque somos cristianos Venimos a la iglesia Tenemos un ministerio Servimos en una célula Hacemos esto Hacemos lo otro Y de pronto Hace rato No tenemos a Jesús Y Jesús está muy lejos De nosotros Y Jesús está buscando gente Que de pronto No sea perfecta Que de pronto No tenga todos los títulos Que de pronto No tenga toda la capacidad Pero que en su corazón Lo anhele a Él Ayer Después del servicio de jóvenes Tuvimos un asado aquí Los jóvenes La pasamos bien rico Estábamos allá afuera Y en medio de eso Un muchacho se me acerca Y me dice Pastor ¿Le puedo hacer una pregunta? Y yo le dije Dale Me dice Pero Cuando me vaya a responder Me va a ofender Y yo le dije No sé qué ¿Qué me vas a preguntar? Me dijo ¿Usted me ve a mí Como líder? Yo le dije Espera un momento Yo le dije Es que eso no depende De mí Eso no depende De mi visión Depende de tu corazón Depende De tu disposición Yo le dije Es que esto no se trata De cuántos cursos Hemos hecho Sino de buscarlo a él Y de tener un corazón Dispuesto Y mis amigos ¿Qué vamos a decir Nosotros de los samaritanos? Porque uno ve Historia En la Biblia De los samaritanos Donde los samaritanos Eran los chachos De la historia ¿Qué diremos? Que los samaritanos Son buena gente Que los samaritanos Son gente culta Que la educación En Samaria Es buenísima Es óptima En valores Y principios Que el gobierno De Samaria Tiene los mejores Planes pedagógicos Para crear cultura En su pueblo ¿Qué diremos De los samaritanos? O tendríamos Que reconocer Que nuestro Jesús Es tan poderoso Que él puede Transformar El peor corazón En una fuente De vida Y de bendición Y por eso Por eso mis amigos No importa el rótulo Que la gente Te haya puesto Que tú mismo Te pongas Porque algunas veces No se falta la gente Sino que nosotros mismos Nos ponemos rótulos Bien feos No importa el fracaso No importa Si la gente dice Es un samaritano No importa Si tu historial No importa Jesús No se da Vencido Con ninguno De nosotros A ninguno De nosotros Jesús lo ve Y dice Ya es caso Perdido A ninguno Jesús nos ve Y dice Ya pasó su tiempo Ya no hay nada Que hacer con él Ya no hay nada Que hacer con ella Lástima Pero ya es muy tarde Para nada Y este Estas historias Con los samaritanos Nos enseñan Que quizá A mucha gente Tú le caigas mal Que quizá Mucha gente No te entienda Pero si nos No hay nada Pero si nos acercamos A Jesús Él tiene todo El poder Y la capacidad De cambiar El corazón Y darnos Una nueva Oportunidad Todos somos malos Usted sabe Eso La Biblia dice Que por cuanto Todos pecamos Estamos destituidos De la gloria De Dios No hay ni uno bueno Mira que tienes al lado Y ahora dale Dile Yo lo sabía Dile Dile Mira No hay ni uno bueno No hay No hay justo Todos pecamos Estamos destituidos De la gloria De Dios Y por eso Necesitamos A Jesús Y mis amigos Gloria a Dios Si en tu vida No hay nada bueno Gloria a Dios Si tú esta semana Te la pasaste Pensando Yo no sirvo Para nada Yo no soy Nada bueno Yo soy lo peor Yo debería morirme Yo no tengo nada Yo soy malo Gloria a Dios Si tocaste fondo Y tú dices Yo soy lo peor De lo peor Gloria a Dios Por eso Porque si no tienes nada Jesús quiere ser Tu todo Y este samaritano Nos da un ejemplo De lo que es Realmente la vida cristiana No estar satisfecho Con algo que podemos ver Estar satisfechos Y buscar milagros Del alma Y el 2019 Hemos dicho que son Es un año de milagros Milagros y más milagros Pues uno de los milagros Más grandes que va a hacer Dios en el 2019 Es que Dios nos va a cambiar El corazón Que Dios nos va a dar Un corazón nuevo Que no seremos los mismos Que los padres Vamos a ser mejores padres Que los hijos Van a ser mejores hijos Que el esposo Va a ser mejor esposo Que el esposo Va a ser mejor esposa Que el profesor Va a ser mejor profesor Que el empleado Va a ser mejor empleado Que el ministro Va a ser mejor ministro Este es un año Donde uno de los milagros Más grandes que vamos a ver Es que Dios Nos va a dar Un corazón nuevo Para volver a hacer Las cosas Como tenemos que hacerlas El título del mensaje Es un Cristo interino Lo tomé como referencia De lo que está pasando Con Venezuela Ustedes saben que En Venezuela Está Maduro Y ahora está Guaidó Como un presidente Interino Y este presidente interino Está esperando Que se suelte Que suelte Maduro El poder Para poder asumir Y tratar de organizar Todo lo que está pasando Y fíjense que nosotros Podemos estar satisfechos Comentando la vida De los demás Y comentando Todo lo que los demás Tienen que hacer Deben hacer Y no tenemos límites Porque nosotros Podemos hasta llegar A ser comentaristas Políticos E internacionales Nosotros podemos Y nos sentamos A hablar con nuestros amigos De Venezuela De Maduro De Chávez Hablamos de Colombia De Duque De Santos De Uribe Hablamos de todo el mundo Y opinamos Pero yo quiero Que revisemos por un momento Un país Que era muy grande La verdad Es un país pequeño Un país que tiene Muchos conflictos Un país Que hay Guerra Civil Guerra interna Hay corrupción Impresionante Un país Donde se ven Cosas terribles Un país Super inseguro Un país Que tiene Un dictador Que no lo quiere soltar Y por mucho Que los demás Se dan cuenta Ese dictador No lo quiere soltar Ese país Es tu corazón Es mi corazón Podemos hablar De Venezuela Podemos hablar De Colombia Y nosotros Estar peor Por dentro En Proverbios Dice Mejor que Conquistar Una nación Conquistar Un país Es que Tengas dominio Propio Y en nuestro Corazón En ese pequeño País Que es nuestro Corazón Hay un dictador Que somos nosotros Que no se cansa De tomar Las mismas Malas decisiones Que no se cansa De desperdiciar Los recursos El tiempo Que comemos Y comemos Y no nos importa Nuestra salud Que malgastamos El dinero Y los recursos Que malgastamos El tiempo Que tenemos odio Que nos enemistamos Urgentemente Urgentemente Que puede traer Paz Al corazón Hay uno solo Es Jesús Pero algunos Dicen Pero ya yo Tengo a Jesús Si pero lo tienes Como un Cristo Interino Como un Cristo Como un gobernante Pero no del todo Como un gobernante En pausa Como un gobernante Que no puede Hacerlo todo Porque el dictador Todavía no suelta El poder Mis amigos Hoy Lo que Dios Te quiere decir Ríndete Y verás la diferencia Ríndete 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 De una vez Por todas Desmovilízate Cánzate De los mismos Resultados Ríndete Te dice el Señor Es la invitación Del Señor Para nosotros Hoy Por eso este Samaritano Regresó Donde Jesús Me imagino Con una oración Sencilla Diciendo Mira De nada sirve Todo lo que yo Pueda alcanzar Si tú no estás Conmigo Si tú no vienes Conmigo Con sus manitos Levantadas Cierra sus ojos Y pídele A Dios eso Hoy comienza Una nueva semana Una nueva oportunidad De parte de Dios Para hacer las cosas Mejor Para cambiar Para ser diferentes Y antes de salir De la casa Del Señor Como ese Samaritano Humíllate Delante del Señor Y dile Señor ¿Sabes qué? No es suficiente Con la provisión Económica No es suficiente Con la sanidad Si tú no vas Señor Las cosas No van a mejorar Y cuando tú le dices Dame un corazón nuevo Es un corazón Que esté lleno De su presencia Y quiero que lo invites Invita al Señor A tu casa Invita al Señor A tu trabajo Invita al Señor A tu matrimonio Invita al Señor Dile Ven Yo quiero Dile Señor Así como ese Samaritano Se detuvo un momento Con tus propias Palabras Habla con el Señor Padre gracias Señor Por tu palabra Gracias por tu iglesia Por tus hijos Por tus hijas Gracias por este momento Para acercarnos a ti Y para tomar de tu corazón Una nueva oportunidad Para hacer las cosas mejor Para rendirnos delante De ti Señor Gracias por este domingo Para creer Que el milagro más grande Está dentro de nuestro corazón Un corazón nuevo Que tú nos quieres dar Y nosotros hoy Señor En el nombre de Jesús Te pedimos eso Haz una operación Danos un nuevo corazón Un corazón Que ame tu palabra Un corazón Que esté lleno De esperanza De paz Un corazón Que deje a un lado Los resentimientos Que el odio Que el odio El afán de la vida La historia La historia de ruina Bautivos Que esté lleno Lleno de su presencia Cada uno de sus hijos Padre Tu presencia Sobre los hijos Tu presencia Sobre los esposos Sobre las esposas Tu presencia Sobre los que van a nacer Tu presencia Señor Que cubra a toda esta iglesia Sobre los ministros Sobre los líderes Señor Tu presencia En el trabajo Tu resultado Señor En esas empresas Señor Que seamos un pueblo Que tenga que testificar Y que tenga siempre Una palabra de alabanza Y que el adorno Más grande De este pueblo Sea tu presencia Y todo el que cree Grita Amén Amén